Vamos a ir viendo que tenemos este proyecto, ya lo habíamos utilizado anteriormente. Entonces hoy vamos a ver cómo podemos ir cambiando su representación. Dentro del temario que tenemos hoy, que es inserción de imágenes, objetos vimap, sombras y tramas vectoriales, y los demás, pues vamos a comenzar con todos los elementos en 2D. Aquí tenemos ya un proyecto que lo hemos cargado directamente, lo hemos modelado en ARCHICAD y con su representación gráfica normal, la que nos muestra ARCHICAD. Bien, podemos cambiar aquí su equipo de representación, podemos cambiar su forma de representar estos muros, estos elementos, a través de tramas o cambiar sus tramas. Por esto me voy a ir a documento, vamos a definir vistas modelo y yo puedo definir una nueva vista. Definir opciones de vista modelo y podría cambiar qué tipo de representación yo quiero para esta planta. Vamos a subscribir su visación de trama y decirle que quiero el primer plano sólido. Vamos a darle OK y vamos a acercarnos y su tipo de representación en los muros es gris. Vamos a también, vámonos a diseño, vámonos a, perdón, a documentos, conjunto de plumas. Y yo ya creé un conjunto, vamos a verlo, lo que son las definiciones de plumas. Tenemos nuestras plumas, yo ya creé un conjunto de plumas y voy a mencionarlas que estas plumas sean negras. Todas mis combinaciones van a ser negras, eso va a darle OK. Y bueno, ya hemos visto que ha cambiado nuestra representación. Yo ya había creado un documento, definir estas dos, ya había creado yo un grupo que se llama 05 muros sólidos. Es una combinación de las vistas modelo y ya puedo exigiar cómo tengo esta definición. Al mejor también yo quiero que mis representaciones se vean también mis asurados, mis elementos de mis forjados que se vean con sus tramas. Voy a seleccionar un forjado que tengo en esta parte. Voy a sus definiciones. Y a sus definiciones tengo tramas envolventes. Yo activo planta y sección, vamos a ver otra vez lo que es la paleta. Tenemos la paleta, geometría y posicionamiento, planta y sección. En planta y sección tenemos lo que son los elementos de representación 2D, cortados y no cortados. Voy a activar sus tramas envolventes y voy a decir qué trama envolvente es la que quiero que se representen. Vamos a ponerle baldosa 15x15. Le doy OK y me va cambiando mi tipo de representación. Mis muros son negros. Tengo ya mis plumillas en color negro para también suscribirse. Y tengo mis tramas. Voy a seleccionar también esta parte de mí. Aquí tengo otro tipo de forjado. Voy a seleccionarlo, definición de forjado. Y voy a activar sus tramas envolventes. Selecciono y aquí yo puedo escoger cualquier otro tipo de trama. Está activado parquet 1, 2, 3. Voy a seleccionarlo y puedo seleccionar cualquier otro tipo de trama. ¿Sí? Hasta aquí. Vamos bien. Voy a darle, perdón, aquí seleccionar. Vamos a seleccionar. Bueno, bien, aquí está parquet 1, 2, 3, 4. Voy a darle OK. Y aquí, pues, por la calidad, vamos a acércarnos un poco para que no sea. Tengo ya el parquet. Tengo visualizado mi trama dentro de la superficie que yo le estoy definiendo. Vamos a cambiarla por otra que no tenga tantos elementos. Vamos a seleccionarla. Vamos a sus definiciones. Y vamos a cambiar esta. Vamos a escoger una que sea la que tenemos aquí. Y va 2 a 90 por 90, OK, para poder crear mucho más. Bien, entonces aquí vamos a irle cambiando la representación a nuestros planos. Vemos que tenemos esta parte. Podemos desactivar nuestros ejes y poder ver que sea nada más de pura representación. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar mis ejes. Voy a capas y voy a ocultar estas capas. Solamente para que estemos visualizando cómo va quedando nuestra representación de nuestro proyecto. Vamos a activar la siguiente capa. Va el siguiente forjado. Control T o Command T dependiendo del sistema operativo que tengo. Activo las tramas vectoriales. Y vamos a cambiarle por otro tipo de trama. Vamos a poner un mosaico piedra. Vamos a darle OK. Y bueno, hemos diseñado y hemos cambiado nuestro tipo de representación. Esto lo vamos viendo en planta. Podemos insertar también imágenes. Podemos crear nuestras propias tramas que nosotros vamos a requerir. Vamos a ver, ahorita estamos viendo en planta. Vamos a ver que queremos realizar otro. Insertar algún objeto. Vamos a insertar un objeto que sea en 2D. Vámonos a nuestros objetos, a nuestras bibliotecas. Biblioteca básica. Donde dice entorno, jardín. Tenemos esta parte que dice arbustos. Dentro de arbustos podemos tener, cambiar su definición. Vemos lo que estamos visualizando. Primero la representación 2D. El tipo de arbusto. Voy a seleccionar. Aquí tenemos los tipos de arbusto en definiciones personalizadas de este arbusto. Qué tipo de representación o qué tipo de elemento. Quiero yo traer. Voy a seleccionarlo. Voy a ir a su representación 2D. Cómo quiero que se visualice esta representación 2D. Tipo de vista. Vista de planta. Vista lateral. Vista planta simbólica. O lateral simbólico. Voy a escoger ahorita vista de planta. Voy a escoger su primer representación. Le doy OK. Y yo puedo insertarla dentro de mi plano. Aquí está. Lo vemos bien. Este está con sus hojas. Todo, todo este elemento que pongo. Voy a seleccionar. Todos estos son elementos. Son 2D o elementos en Bitmap. Vamos a hacer un. Una vista 3D. Vamos a visualizarlo. Vamos a ver completo. Y vamos a ver. Son elementos. Aquí está. Este lo podemos también ver en nuestra visualización. Y dependiendo de la vista que tengamos, podemos actualizar esto. Es un objeto Bitmap. Esto nos sirve mucho para nuestro render. Nos puede dar la visualización. Vamos a cambiarnos de vista. Vamos a ver que yo quiero ver esto. Se ve de lateral nuestro objeto Bitmap. Lo voy a seleccionar. Y voy a hacer un refresh. ¿Cómo lo hacen? Me voy a sus definiciones. Le doy OK. Y me regresa. Me regresa con la vista. Se acomoda a la vista que yo tengo. Vamos a. A moverme otra vez. Voy a moverme del otro punto. Vamos a ver que tengo este punto. Y quiero que se visualice. Mi planta. Para darle ese refresh lo tengo que seleccionar. No se ha actualizado. Este. No se actualiza al momento de yo mover la vista. Pero me voy a sus definiciones. Control. Teo. No más las abro. Y otra vez le doy OK. Nada más para que se vuelva a actualizar. Y este objeto se regresa. Son tips que les vamos dando. Son muy sencillitos. A lo mejor. Son tips que. Que no se encuentran. Pero. Son muy fáciles de hacer. Pero que son muy difíciles de encontrar. ¿No? Entonces tenemos nuestra representación. Denme otra vez a la planta. Voy a seleccionar. Mi. Mi objeto que tengo. Mi. Si mi objeto en 2D. O mi objeto en Bitmap. Voy a ir a sus definiciones. Yo puedo cambiarle su tipo de representación. Si me nota todo lo puse en negro. No tengo color. Pero quiero que se mantenga con ese tipo de representación. Me voy a planta simbólica. Y puedo escoger su tipo de símbolo. Voy a seleccionar esto. Voy a darle OK. Y he cambiado su tipo de simbología de mi proyecto. Ya tengo un plano más. Tú o de una representación más arquitectónica. Como lo queremos nosotros visualizar. Vamos a verlo en 3D. Para que. Que no ha cambiado. No ha modificado nada. Sigue estando. Esto no sirvía para crear nuestro render. Pues está elevado. Tenemos otros niveles. Están a menos cero. Y podemos. Manipularlo desde aquí también. Si quieren o algunos no pudieron visualizar o algo así. Vamos a hacer otra vez el cambio. Para que vean cómo cambia nuestra imagen. La selecciono. Abro un poquito mis definiciones. Le doy OK. Y va a cambiar a la ventana que yo tengo. Bien. Así que hemos visto que podemos insertar varios objetos dentro de ArchiCAD. Son objetos 2D. Que no nos llevan mucha memoria. No insertamos realmente un objeto directamente en volumen. Luego hay objetos. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos más. Lo que parte de jardinería. Cada uno de estos objetos tenemos su representación. Algunos son simples objetos. Pero tenemos más elementos que nos pueden ayudar. A este tipo de representación. Hojas perenes. Palmeras. Estos siguen siendo objetos. Pero la mayoría de aquí están sí tenemos. Su representación. Tipos de palmeras. Su representación 2D. Y su tipo de vista simbólica. Vamos a poner una. Una palmera. Vamos a escoger qué tipo de representación. Tenemos todos estos tipos de. La representación. Vamos a escoger lo que se parezca. Vamos a escoger la tipo 19. Voy a darle OK. Insert. Podemos escalarla. Vamos a. Directamente de aquí con cada punto. Poderla escalar. Y tenemos nuestros objetos. Vamos a verlo en 3D. Para que ustedes puedan visualizarlo. Y tenemos nuestro objeto Bitmap. Que podemos nosotros. Incrustar dentro de estos números. Vamos a darle F2. Y vamos otra vez. A objetos. Y aquí vamos a ver. Va cambiando nuestra representación. Podemos ir seleccionando. Todos estos elementos. Para cambiar una representación. En 2D. En nuestra representación. Gráfica. Vamos a buscar nuestras tramas. Podemos insertar también imágenes. Que nos puedan llevar a esto. Ahorita lo vamos a hacer. En nuestros alzados. Vamos a objetos. Dentro de objetos. También tenemos. Otros elementos. Como serían este. Vamos a ver gente. Contornos de personas. Así como vehículos. Que nos podemos mostrar en 2D. Vamos a. A la nuestra biblioteca básica. En nuestra biblioteca básica. Tenemos elementos 2D. Que podemos nosotros. También insertar. Vamos a ver aquí. Símbolos de vehículos. Puedo insertar. Un símbolo de vehículo. Cualquiera de esos son símbolos. En 2D. Hay que recordarlo. Vamos a coger el primero. Vamos a darle OK. Y un inserto. En esta parte. Bien. Vamos a seleccionarlo. Esto vamos a verlo en 3D. Para que sigan bien. No me aparece. En mi vehículo. Porque son elementos. En 2D. Que nos van a ayudar. A tener una mejor representación. En nuestro. En nuestro archivo. Puedo seleccionarlo. Vamos a moverlo. Y vamos a acomodarlo. En esta. En esta parte. Entonces. Si ven. Yo estoy cambiando. Su tipo de representación. No necesariamente. Tiene que ser. Objetos en 3D. Pueden ser representativos. En 2D. Pero si yo quiero insertar. Alguna imagen. Que yo traigo. Desde el exterior. Que yo pueda utilizar. Vamos a. A nuestra parte. Que dice más. En nuestra paleta de herramientas. Tenemos los parámetros. Que son. Selección. Diseño. Documento. Y más. Tenemos otro. Otra herramienta. Que se llama. Figura. De aquí voy a dar. Doble clic para ver. Figura. Que elemento. Es el que quiero. Abrir. Vamos a darle. Abrir. No necesariamente. Tengo que cargarlo. A mi biblioteca. Pero yo puedo tener. Más elementos. Ahorita. Vamos a poner este. Este que dice. Gtms. Es un automóvil. Vamos a abrir. Vamos a darle. Ok. Está un poquito. Este. En forma. De caricatura. Pero yo ya inserté. Una imagen. Una imagen. Que lo pusimos. Lo trajimos. Con nuestros canales. Alfa. O sea. Canales. Algo que. Borramos todos estos elementos. Toda esta parte. Para que no se viera. En blanco. Voy a traerlo hacia arriba. Vamos a. A orden de visualización. Y lo voy a traer enfrente. Bien. Aquí. Pues. Ustedes dirán. Pues. Si. No. No apareció. Lo que es elementos. O sea. Borramos todo eso. Para que no tenga. Canal alfa. Tenga. Esta parte. Blanca. Y que queremos ver. Vamos a escalarlo. Para que puedan. Aquí. Cuando escalemos. Por favor. Pueden poner. Shift. Mover. Y se escala. Conjuntamente. Nuestro. Nuestro. Vamos a ponerlo. Encima. De que. Un elemento. Está en blanco. Se ve. Esta parte. Blanca. Nosotros. Tenemos que modificar. Este. 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 Auto. No sé. No tengo un editor. Antes. Conseguimos una imagen. Internet. Editarlo en un editor. Imágenes. Cambiar. O borrar. Para mantener. Su canal alfa. Voy a seleccionarlo. Definiciones de figura. Y tenemos un valor. Les digo. Hoy son tips. Nada más. Chiquitos. Donde dice. Transparente. Lo selecciono. Le doy ok. Y mi objeto. Ya tiene. Una transparencia. Del color. Blanco. Con su canal alfa. Si. Si pudieron. Este. Voy a repetirlo otra vez. Vamos a. Seleccionar. Voy a escalar otra vez. El auto. Voy a hacerlo. Un poquito más. Aquí. Aquí lo tenemos. Voy a poner encima. De los autos. Que ya tengo. Paso representación. Esta es nomás. Una imagen. Seleccionando la imagen. A verle. Comment. Tenemos lo que tenemos. Transparente. Se lo deseleccionado. Le doy ok. Se va a ver. Todo el elemento. Que tenemos. Les digo. Hay que. Trabajarlo antes. En. 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 un auto, aquí tengo un auto de color que estoy manipulando, ya tengo mis objetos que yo traigo desde la biblioteca elementos que me pueden ayudar a tener una mejor representación dentro de nuestro proyecto puedo crear nuevas tramas, puedo crear tramas de dibujo para crear algunos despieses algunos elementos que me van a utilizar para crear cada uno de mis vamos a cambiarle este forjadito como en TEP vamos a a su plan de sección vamos a activar tramas envolventes y vamos a decirle que quiero ver vamos a decirle que sea una baldosa diagonal vamos a darle ok y ahí tenemos su tipo de representación tenemos otros pisos bien, espero que aquí vayan entendiendo y vayan viendo cómo podemos ir modificando podemos traer una imagen esta imagen la trajimos directamente desde figura vamos a ver pues tenemos estos elementos bitmap queremos traer los propios o los nuestros que vamos a tener desde otro de otra parte déjenme y nos vamos a una sección vamos a hacer una sección aquí tenemos la sección este es nuestro elemento y a lo mejor queremos también insertar algunos elementos bitmap aquí es lo que se muestra en nuestra palmera bien me voy a este a objetos vamos a diseño objetos y dentro de esos objetos ya tenemos otro elemento vamos a ver el entorno contornos de personas y tenemos todos estos elementos para crear nuestros contornos voy a seleccionar a si no es este que dice contornos de mujer vamos a ok y yo lo inserto dentro de mi de mi alzadito yo puedo ir insertando más objetos vamos a recuerdo dónde está esta biblioteca déjame hacerlo un poquito más larga para que lo puedan visualizar nos vamos a objetos bibliotecas básicas y donde dice bibliotecas vamos a tener bueno visualización vamos a tener gente y vehículos contorno de personas y tenemos los contornos de las personas estos nada más los vamos a poder visualizar en nuestro en nuestra sección estamos dándole una mejor calidad a nuestro a nuestro proyecto vamos a escoger esta persona vamos a ver ok y vamos a ver que está en la parte de arriba no son objetos 3D son 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 plantillas que nos están ayudando stickers que podría ser para que nos están dando una mejor representación a nuestro a nuestros alzados y yo puedo también crear vamos a seleccionar otro vamos a otro objeto que tenemos también aquí tenemos el siguiente que dice personas tenemos tenemos un agente bitmap voy a seleccionar el objeto aquí como quiero su representación voy a seleccionar esta persona que está leyendo voy a también meterla aquí y la estoy viendo desde planta pero la estoy metiendo en mi alzado voy a seleccionarla command voy a su representación a sus definiciones en todos los parámetros imagen hombre leyendo su representación 2D representación 3D vamos a detallando representación y vamos a visualizar que sea de frente hombre leyendo aquí tenemos todos los demás elementos que vamos a incorporando a nuestra representación vamos a ir caminando representación 3D sombras representación 2D detallado aparatos del listado o persona no solo de aquí ahí está déjame quitarlo de aquí vámonos a la planta y si lo selecciono desde la planta sería mejor vámonos objeto no pero la persona ahí la selecciono exacto también es un objeto bitmap vamos a verlo lo selecciono vamos a verlo en 3D aquí está tenemos a la persona que está que está leyendo igual que el otro puedo cambiar este visualización selecciono hago selecciones doy ok para que cambie su ángulo al que tenemos la cámara bien vamos a movernos el otro igual lo selecciono como el D otra vez ok y lo visualizo en 13 bien hemos visto que podemos hacer otra imagen vámonos a hombre vamos a seleccionar y tenemos personalizar tenemos todos estos parámetros que nosotros podemos coger como lo vamos a hacer para poderlo a darle personalizado se me activa nombre de imagen selecciono y voy a tener que teclear directamente o selecciono aquí y aquí tengo los demás elementos que yo quiero visualizar con esta imagen para esto vamos a insertarlo ya tengo unas imágenes voy a minimizar aquí ya tengo una carpeta con nuestro lo que hoy estamos haciendo yo bajé algunas imágenes vamos a hacerle algunas imágenes que las bajé de internet que podemos utilizar para para este este montaje algunas algunas imágenes vamos a seleccionar otra vez deje que abra tarda un poquito mi computadora vamos a ver tenemos distintas imágenes que podemos ir cargando en el y bueno esto pues tengo que irme a vamos a la planta vámonos archivo bibliotecas sujetos administrador de bibliotecas estos están todos que tenemos están en esta carpeta 83 que no se van a poder modificar o no se van a poder quitar puedo guardarlas dentro de esta carpeta o que se guarden siempre en biblioteca incrustada vamos a hacerle añadir voy a buscar cliente de negocios voy a decirle que están en catálogo tif y escoger que es estas personas y escoger y le doy ok voy a seleccionar mi objeto que tenemos en vmap control t o para las soluciones ahora si imagen vamos a decirle que quiero personalizada nombre de la imagen selecciono y people tif le doy ok y vamos a darle 3D no va a cambiar en planta vamos a ponerse igual pero nosotros ya hemos insertado imágenes que requerimos a nuestro voy a seleccionarla o mantén voy ok para que gire estas imágenes yo puedo estar insertado en 3D para poderla visualizar bien puedo insertar también imágenes en mis alzados vamos a a alzado y poder borrar este perfecto puedo insertar imágenes también en mi alzado me voy a más figura y ya voy a buscar abrir yo creo que algunos este unos imágenes no tengo que esto no la tengo que crear directamente a mi a mi a mis bibliotecas pero si tengo que llevármela durante mi archivo sería como quitarle el vínculo cuando cargamos otro elemento como de referencia externa vamos a un niño con pelota abrir este niño son objetos sencillitos como en caricatura pero pues aquí yo ya puedo insertar vamos a traerlo organización para el frente y ven también aparece como formato vamos a hacerle que tome la transparencia le doy ok vamos a escalarlo vamos a moverlo cual sea juguete de un niño que dejo en él vamos a seleccionar vamos a mover listo perfecto podemos seguir llenándolo de imágenes si ven si ven los controles tendríamos que trabajar mucho más borrar todos estos elementos en sus canales alfa o dejar que sean transparentes pero trabajarlo de nuestro editor de imágenes para tener las imágenes que nosotros vamos a o podemos también utilizar tramas vamos a darle una representación a través de trama voy a escoger nuestro estamos siempre hay que recordar que son parámetros en 2D me voy a al documento perdón si en documento vámonos a tramas voy a doble clic y voy a seleccionar una trama la trama que sea de dibujo voy a darle ok ok y voy a crear mi trama en forma rectangular o sea que eso es lo que me gustaría tener lo voy a enviar hacia atrás en fisiones lo voy a enviar al fondo bien tengo una trama que me ayuda también a escoger esto va a ser sencillito va a estar un poquito muy cartero pero nos puede ayudar vamos a definiciones de trama en sus definiciones de trama voy a escoger que sea tramas radiales y voy a cambiar su tipo de de plumilla vamos a darle vamos a escoger y vamos a cambiarle que sea vamos a ponerle este azul y escoger esta que sea amarillo ah perdón es al revés este amarillo y este azul ok vamos a darle ok y tenemos una trama ya podemos dibujar el cielo vamos a modificar su comando de este elemento vamos a ponerlo de este lado vamos a ampliar el tutorial y ya hemos estado diseñando una 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 representación mucho más más un poquito más con color para que se pueda visualizar nuestro nuestro pero pues vamos a hacer que queremos que tenga un fondo que tenga el fondo de un cielo aquí me voy a ir a añadir me voy a vamos a crear una trama de dibujo vamos a añadir vamos a bibliotecas sujetos administrador de bibliotecas y vamos a añadir y ya tengo o sea de mi escritorio o sea nuestro webinar y vamos a ver que tenemos aquí tengo unas este algunos fondos pues exatardecer este cielo se pueden darle este de cielo le doy a escoger ya lo tenemos aquí tenemos que cargar es una imagen le doy ok y ahora voy a crear una trama de dibujo vamos a vámonos a opciones atributos de elemento vámonos a tipos de trama vamos a crear un nuevo tipo de trama y vamos a decirle que tipo de trama yo quiero vamos a hacer trama de imagen vamos a ponerle cielo y vamos a darle ok en que va a estar disponible esta en tramas envolventes y las demás tramas de corte no va a estar pero en tramas envolventes puede estar activado vamos a dejarlo ahorita con estos dos y cual es la imagen que yo quiero voy a decirle cargar puedo cargarla yo lo cargué en la biblioteca en el que hice todo pero si quiero que aprendan todos los pasos que tenemos o puedo cargarlo desde aquí o desde el diálogo de archivo directamente puedo cargarla cargarla también a mí me gusta cargar que tengo para que tengan organizado todas sus bibliotecas y sepan dónde se está incrustando y sepan que se pierde entonces aquí tenemos lo que es cielo le doy ok y ya inserto el tipo de visualización la muestra que estoy visualizando el tamaño de la imagen que mide un metro por un metro aquí vamos a tener que va a medir este cuanto a medida del tamaño se pone lo que sea de 20 metros tamaño de la imagen por 4 vamos a ponerle un poquito vamos a ponerle 50 bien tenemos modo de simetría como queremos que se visualice la trama aquí tenemos una muestra vamos a ponerle uno a uno entonces sería nuestra imagen como se va a mostrar la escala actual a la que la estamos viendo o la escala tamaño modelo o escala tamaño papel vamos a darle ok vamos a seleccionar esta misma trama vamos a darle y vamos a cambiar el tipo de trama vámonos a tramas de imagen aquí está la que tenemos cielo voy a darle ok vamos a visualizar perfecto aquí tenemos la imagen aquí si tenemos que irle modificando el tamaño de nuestra imagen y de celos creo que vamos a ampliarla un poco vamos a opciones atributos de elemento tipos de trama y vamos a buscar la trama que hicimos que es trama de imagen siendo vamos a cambiarle su tamaño vamos a decirle que sea para que que va esto son 11 van a ser como 18 metros y vamos a darle ok perfecto y bien pues ya tenemos lo que es la nuestra nuestra trama si quiero mover la trama vamos a seleccionar de trama vamos a ponerla que yo pueda poner el origen y vamos a mover esta esta trama poderla ubicar exactamente donde la necesitamos nosotros bien lo traes un poquito más grande solo para mover pero aquí tengo vamos a moverla así ahí está creo que eso parece perfecto bien 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 podemos con con imágenes utilizamos una trama y poderle cambiar su representación dentro de esto podemos cambiar también decirle definiciones de alzado vamos a cambiar esta representación de nuestro de nuestro alzadito vamos a visualización del modelo puedo activarle que se vean sus tramas vectoriales que se activen las tramas vectoriales y que tenga transparencia lo que sean los vidrios y puede también tener sombras solares vamos a darle ok y vamos a ver que empiece a trabajar aquí perfecto deje que termine su representación para que podamos ver las tramas vectoriales vienen de la superficie de la superficie que estamos creando podemos asignarle esa trama vectorial al material le estamos asignando la trama de corte ahí está perfecto bien creo que quedó aquí no vamos a ver porque tenemos un muro de aquí en la parte de arriba así podemos activar esto este speak viene siendo un estuco el estuco no viene con otro pero para que vean cómo se cambia voy a seleccionar este este muro vamos a darle como el T nada más para saber tenemos lo que de la pasaría pero tenemos lo que es pintura que es este su superficie no y cambiársela por esta esta superficie vamos a cambiarle porque sea un ladrillo rojo ok vamos a esperar que trabaje aquí y que empiece a hacer los cambios para activar las tramas vectoriales de esta superficie que acabamos de cambiar bien está tardando un poquito pero si vamos a esperar cómo va quedando nuestro vamos viendo ya tenemos sombras ahí está muy bien tenemos nuestras ramas vectoriales yo le puse el ladrillo rojo y a lo mejor quiero que tenga el mismo la superficie yo puedo crear una superficie y destinar el también o puedo cambiar directamente otra vamos a opciones atributos de elemento superficies y en superficies pues tenemos los parámetros para cambiar la iluminación elemento pero tenemos lo que dice tramas vectoriales lo que pusimos fue el ladrillo rojo aquí está esta superficie y aquí está su trama a la que le estamos asignando vamos a seleccionar y puedo cambiarle vamos a escoger vamos para que veamos vamos a escoger que sea pavimento o saico o piedra sí vamos a vamos a hacer un pequeño pero nos va a servir déjenme darle cancelar déjenme opciones de elementos y superficies no más para recordar que material tenía antes y regresando donde está el ladrillo rojo perfecto ladrillo parejo de canto perfecto y vamos a cambiarlo a lo que habíamos dicho vamos a ponerle esta piedra pila y vamos a darle ok vamos a esperar que el trabajo empiece a cambiar las definiciones las tramas vectoriales y esto viene recordar que viene de la superficie no viene de materia que estamos construyendo sino viene la superficie que estamos determinando al material también la materia tenemos listo perfecto vean como cambiando esta representación tenemos el sol tenemos este ya tipos de trama tenemos nuestros elementos y vamos a ir cambiando nuestro nuestra presentación de nuestro proyecto vamos a ver que también queremos esta presentación queremos hacer algunas este cortes cortes por por fachada y vamos a la parte en planta bien ya vemos esos elementos ya vemos que podemos cortar quitar hacer ver su representación en 2D vemos que en el saldo podemos poner trama poner imágenes cambiar sus definiciones y ya vemos cómo insertamos nuestra imagen ya sea a través de figura o a través de cargarla a través de nuestras bibliotecas y objetos siempre cargarlas y se activan a la herramienta que le estamos seleccionando a corte luego también queremos hacer cortes en perspectiva muchos otros los hacen con lo podemos hacer también con este tipo de elementos que nos hace nos da el corte que nosotros vamos a requerir o si queremos más exacto nuestro corte podemos hacerlo con marco si puede selección infinito y seleccionar la parte que yo quiero visualizar o que quiero hacer el corte vamos a poner que sea esta parte de la cocina voy a tomar como referencia los cortes que ya tenemos seleccionar este punto y vamos a marcarlo hasta aquí que es lo que quiero que se visualice y cambiar otro tipo de representación que todo siendo va a ser 2D voy a verlo en 3D aquí está nuestro corte que podemos hacer en 3D esto vamos a primero vamos a poner primero seleccionar la parte o el punto que queremos visualizar vámonos a tipo de proyección vamos a tratar de organizarlo vamos a poner nuestro edificio mide más o menos son 4 y 3 son 7 metros vamos a la mitad son son 3.50 3.50 vamos la altura de fuga vamos a darle a la misma altura 3.5 vamos a determinar la distancia la distancia nos lo estamos marcando aquí vamos a decirle que la distancia vamos a cerrar vamos a ponerle 35 el azimut es donde está colocada la cámara donde tengo mi cursor en la parte derecha de mi cursor en la imagen previa o presentación de nuestra perspectiva lo que estamos haciendo es un tipo de proyección es 0 aquí serían 90 180 y 360 vamos a ponerle queremos esta visualización son 0 90 son 180 grados para que podamos visualizar lo de frente su cono de abertura del ángulo y el ángulo de discusión ya sea en ángulo este sentido X y Y pero sería contrario de las Z vamos a dejarlo en celo el azimut sería el sol la iluminación que queremos nosotros mostrar igual la altura la altura estamos marcando como esta es la planta de 0 a como está ubicado en nuestra bóveda celeste a 75 vamos a ponerlo que esté a 45 grados y el ángulo la ubicación del sol con respecto a nuestra planta igual a las 3 de la tarde vamos a ponerlo donde tengo mi cursor sería 0 y en sentido contrario de las maneras estamos midiéndolo vamos a podemos moverlo también desde este punto poderlo mover vamos a ponerlo y vamos a cerrarlo a 210 grados y vamos a darle ok perfecto bien se modificó mi elemento ya tengo una vista ya conseguí las sombras que yo requiero para poderlo visualizar tengo un punto con corte en perspectiva y vamos a guardarlo esto como nuevo documento 3D 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 vamos a seleccionarlo vamos a ponerle es 3D nuevo vamos a ponerle corte en perspectiva vamos a darle en crear y bueno aquí tenemos nuestro elemento este es ya solo es un elemento 2D en el que podemos crear como vemos podemos crear diagramas aquí ya podemos dibujar flechas podemos dibujar líneas darle su forma de la línea su tipo de de plumilla de tipo de grosor de esta línea vamos a escoger que sea punto 3 vamos a escoger que sea con una flechita vamos a escoger el tipo de marca vamos a escoger cualquier otro tipo de marca y poder poner flechas o diagramas que nos pueden decir donde está el flujo de iluminación algún texto que podamos ir nombrando a nuestro texto vamos a ir haciendo más cosas permítanme vamos a poner un texto este vamos a ponerle viento vientos dominantes vamos a ponerle que puede decir que podemos crear norte en cada uno de estos elementos va teniendo un un texto podemos ir nombrando vamos a moverlo vamos a ponerlo acá y bueno pues ya tenemos esta representación pero lo queremos cambiar a que se vea más 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 simple tenemos los monos vámonos a documento 3D botón de la derecha definiciones de documento 3D y vamos a ver sus definiciones que nos muestra el ID nombre del corte vista de origen y el estado que va a ser que siempre va a ser auto reconstrucción del modelo siempre y vamos a lo que no sería lo más conveniente para visualización de modelo recordar que siempre que nos están diciendo que elementos están cortados y no cortados a los elementos cortados como los quiero visualizar yo tengo la punilla vamos a decirle que sea superficie uniforme y vamos a decirle que materia superficie uniforme va a ser pintura 5 vamos a escoger si la pintura pintura 5 que es la más oscura y vamos a elementos no cortados vamos a decirle que esos elementos no cortados no quiero también con su pluma uniforme y los quiero de color blanco quiero que se que venga transparencia que se vamos a activar las sombras activar las sombras y vamos a darle ok vamos a ver cómo cambia esta representación ah perfecto bien ahí ya tenemos otro tipo de representación esto lo podemos guardar tenemos sol y sombras podemos activar también sus tramas vectoriales vamos a activarlas vamos a definiciones de documento vamos a tramas vectoriales no estamos acuerden voy a repetirlo otra vez para muchas veces vamos un poco rápido me voy en la parte derecha de nuestro mapa de proyectos está documentos 3D voy a mover mi paleta vamos a contraer todos los elementos que no no quiero utilizar bien dentro de nuestro mapa de proyecta tenemos lo que dice abajo documentos 3D todos los documentos 3D que yo he seleccionado entonces este documento va a estar aquí selecciono el documento al que yo estoy vamos a ver cómo lo identifico 3D que es su ID 3D corta en perspectiva lo selecciono nada más un clic con el botón del lado izquierdo nada más seleccionarlo botón del lado derecho definiciones de documento 3D que es lo que quiero visualizar voy a mover mi mapa mi navegador y voy a contraer todas estas ventajas que es esta es la la paleta definiciones de documentos 3D el ID el nombre del corte y la vista donde estoy el estado de reconstrucción y la proyección 3D que yo estoy definiendo ahorita no lo vamos bien pero en vista del modelo otra vez recordar visualización del modelo voy a cambiar antes de hacer elementos cortados o elementos no cortados elementos cortados tenemos el siguiente para rellenar superficies lo selecciono al seleccionarlo se me va a activar una pestaña selecciono esa pestaña y ya tengo más parámetros para cambiar si yo no he seleccionado no tengo ninguna pestañita ojo tengo que seleccionar ese parámetro esa línea si no no van a aparecer y vamos a decidir donde se encuentra vamos a repetir lo selecciono se activa esta pestaña selecciona entonces yo tengo activado muchos de tramas de corte vamos a ponerle que sea superficie uniforme así que la superficie tenga solo un tono de color utilizar superficies definidas vamos a ponerlo para poder utilizar superficies definidas en los planos de corte 3D o sea las superficies que tenemos o yo un material de superficie que yo quiero entonces esto no lo activo y yo quiero determinarle que material o que superficie quiero que tenga ya es activado me voy a elementos cortados es el siguiente parámetro estos son definiciones de elementos cortados y los siguientes elementos no cortados entonces los elementos cortados serían los muros serían los forjaditos y algunos otros elementos como objetos entonces sería la definición de elementos cortados elementos no cortados serían todos los elementos que están por detrás que yo quiero que se visualice entonces elementos no cortados me voy otras donde se rellenan superficies no cortadas con lo selecciono igual que en el otro parámetro se me activa al seleccionarlo solamente seleccionarlo un clic con el botón del lado izquierdo se me activa ya esta pestaña más bien la puedo visualizar que es la pestaña otro botón con una forma de una flecha negro la selecciono y se me va a desplegar una ventana que es lo que quiero cambiar los colores propios de superficie de sombrear o colores propios quiero que sean también una pluma uniforme porque los quiero ver en blanco no quiero visualizar los elementos las selecciono y el siguiente sería pluma de superficie no cortadas que pluma quiero utilizar igual cuando se ven cada vez que selecciono algún elemento se activa alguna pestañita los que los tienen algunos no lo tienen entonces selecciono pluma de superficie se me activa otra vez este botoncito el selector o el cambiador para acá selecciono la plumilla que está en blanco que es la 19 y te voy a activar tramas vectoriales de elementos no cortados quiero activar su trama vectorial la transparencia es para las superficies que tienen transparencia como el vidrio si yo activo ese vidrio tendrá lo que se puede visualizar lo que esté en la parte de atrás o lo que esté cubriendo ese vidrio o puede ser una superficie a la que yo también he enseñado y le haya puesto esa transparencia lo puede utilizar activo tramas vectoriales y ya al activar tramas vectoriales también sol y sombras la tenemos desactivado vamos a regresar lo tienen ustedes así lo deben de tener muchos sol y sombras al escenso sombras dice sol y sombras desactivado pero no tengo el parámetro o el botón para poder ir a los subcomandos a los elementos que tengas me voy a sombras solares ahora sí al seleccionarla puedo me muestra ese botoncito que hay más parámetros de esto lo selecciono y me dice activado vamos activado vamos a darle activado con contornos para que me den esos contornos y me da sus definiciones de visualización de la sombra polígono de la sombra pluma de trama de la sombra así como la transparencia que se está visualizando voy a darle ok vamos a darle ok vamos a que termine ahí está donde tengo tramas vectoriales ven estos pisos que los puse de la superficie se me activan las tramas vectoriales ¿por qué en estos muros? no porque estos muros recuerda hemos regresado un poquito al pasado de esa superficie no tienen una trama vectorial tienen un fondo entonces yo quiero que aparezcan tengo que cambiar de superficie y activarle o cambiarle esa trama vectorial nada más repetirlo donde está en opciones atributos de elemento superficies entonces superficies donde dice trama vectorial que está asignada a esa superficie la selecciono y aquí puedo determinar qué superficie que se usa este nos va a dar en 2D ¿sí? perfecto bien y ya tengo este elemento que lo puedo llevar a mis planos con sus distintas representaciones con distintas una mejor calidad una distinta representación para tener un mejor proyecto que se encuentran que se encuentran con firmes que se encuentran en más las pupilas las pupilas que se encuentran Gracias.